Buenas tardes, tu nombre y apellido y a qué te dedicas? Soy Moreno González, soy ama de casa. Estoy en este momento aquí, ayudando a la comunidad con una jornada médica que solicitamos y aquí estamos bendecidos, recibiendo a todos los vecinos la atención médica. Qué te parece la actividad? Qué está haciendo el pitazo? Buenísima, buenísima. Que te repito, porque muchas personas necesitaban de este momento hasta una urgencia tuvimos que atender y todo, y una urgencia que tuvimos en la comunidad. Cuáles son los principales problemas que hay en la comunidad? Bueno, como en todas partes hay problemas, como te imagino, la inseguridad, los problemas de luz. Esta urbanización no hay que caer de mucho tiempo y tenemos problemas con los árboles, las raíces están dañando las cañerías y las aceras y tenemos problemas ahorita de aguas blancas y aguas negras. Qué le dirías al pitazo para que venga a conocer esas problemáticas y para que siga creando estos espacios, siga propiciando estos espacios en la comunidad? Oye, que nos hagamos seguimiento nosotros en esta comunidad que estamos necesitados de atención por parte de las instituciones encargadas de corregir estos problemas que tenemos y porque estamos abandonados desde hace muchos años que no se persona ninguna institución a organizar cualquier cantidad de problemas que tenemos en los 30 edificios que conforman esta urbanización. ¿Has visto o has escuchado el pitazo de...? Si, como todo, lo sigo por Twitter. Si, lo sigo por Twitter o a las noticias que han llegado. Gracias.